Los besos dulces que tú me diste, fueron la causa de mi querer Yo no te culpo de tu desprecio, si Dios lo quiso, eres mujer Cuando te beso, siento lo dulce de aquellos labios que Dios te dio Si tu cariño tiene veneno, yo no te culpo, es maldición Los besos dulces que tú me diste, fueron la causa de mi querer Yo no te culpo de tu desprecio, si Dios lo quiso, eres mujer Cuando te beso, siento lo dulce de aquellos labios que Dios te dio Si tu cariño tiene veneno, yo no te culpo, es maldición Yo no te culpo, es maldición